Voy a poner agrapor Por cierto, después tendré que ir a un barcón y tal Vale Y poner todos los cofres dentro de los cofres Porque he sacado un montón de cosas ¿Vas a hacer cofre con cofre? Porque he sacado un montón de cosas para ayudar a Jay en la cosa Por cierto, ¿eres consciente de que el canal TV al final va a ser un canal de Minecraft? Bueno, ni siquiera de Minecraft, de minar en Minecraft Por cierto, ya tienes los comandos menos el PV Menos el importante o lo tengo todo, vale Literalmente, el único comando que utilizaba era el PV ¿Y el FID? El FID a mi no me lo han quitado nunca ¿Y el Repai? No lo uso Sí, ya han puesto el Repai también para mi Claro, o sea, lo uso pero para repararte tus cosas Como debe ser No es lista, nina Vale, ehhh ¿Sabes lo que voy a hacer en Tiktok? Voy a... ¿Cómo vas a quitar la zona? Por línea... Lo voy a hacer por línea porque es mucho más limpio creo Pero si quieres que lo haga por altura, lo hago por altura No, lo digo por si lo haces en altura, en todo menos en la parte que estoy yo marcando Que va a ser como mi parte Vale, entonces lo hago por líneas Casi no... Leisa me está diciendo que es usted Va, vamos al server si quieres Vale, le contesto y vamos al server ¿Pero a cuál? ¿Al mío o...? ¿Hola? Más, más, más de rambito Me ha dejado pero vamos en... 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 en pisto... Buah, eso está feo, eh Lo dejo en pisto feo eso Me ha gustado, eh Está feo eso Vale, vale Tengo demasiadas fotos de Minecraft Tanto como va a tener que poner el AFK Tanto como va a tener que poner el AFK Solamente para subir esta mierda ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Nada, que una señorita me mandó a hacer SS. No, perdona. Me echó de todos los lados y me dijo... ...intrescindible, dale la SS a Sufi. Y yo, está comiendo, no sé si volverá. Está comiendo, no sé si volverá. Y me dice, pues yo estoy ocupado. Y yo, pues a mí se manclasea otro. Por favor, espera hasta que se acepte la conexión desde el otro ordenador. Vale, espera, que me tengo que volver a ver. No, y me dice cuenta creada y de todo. ¿Qué va, tío? Es It, está en Skywalk, el It, Norman, Norman, Woodman, etc. ¿Qué tal? Tienes que descargar la vaina de Babi y Ander, Scanners, y luego I, Detectex, porque si no es un One. Se lo acabo de enterar ahora. Pero lo que tiene Babi, ¿qué programa lleva? Un discurso. Porque si, por ejemplo, es el no sé qué y no sé cuánto, pues lo hago y ya está. No sé. Es el flashback. No me voy a copiar. Otra más, ya me la hicieron. Me han dicho que ya se la... Que... Es la misma, que a mí se me fue la conexión. A ver... H por el polo... Arbustín. 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 Arbustín me gusta. Voy en Insta la grabación. ¿Puedo grabar esto, no? Se supone. Sí, 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 la SS, siempre la tienes que grabar de SS. Vale. Eh, no le sale a Ebra. Bueno. Eh... ¿Qué le tengo nunca? Eh... La captura que te pase por privado. No había algo en este mundo. ¿Dónde mierda tengo? Tienes que ponerle... ¿Notas? Clicks o cliques. Eh... No. Ponle cosas. ¿Te imaginas? Ponle cosas. Es que, tío, yo te hice... Yo nunca he hecho el proceso de... Yo es que lo he utilizado... Una vez. Yo no soy parte del staff. Directamente. ¿Qué onda? Pues estoy... Acabo de iniciar directo hace cinco minutos, pero soy un puto lento de mierda. Y... Tengo que hacer cosas. Me sale como que no puedo mover el rato. Ahora. Claro. Yo también voy a subir las mierdas estas. Eh... ¿De dónde soy? Españita. Españita para todos. Abajo duerme y arriba España, tío. ¿Pero dónde va? ¿Y en tu casa no serve? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¡Ah, mierda! Le he dado a cancelar. Le he dado a cancelar. ¡No! Directo. Vale. Vale. Menos mal que este móvil guarda las cosas. Le estoy diciendo que me dé los permisos para moverme en el ordenador. Vale. Y ahora pongo el señor chat aquí en el señor móvil. ¿Por qué no me deja? Ya me puedo mover. Es raro. ¿Ya no estás AFK? No, en serio. Buah, gracias por decírmelo. Si no me lo llega a decir esto, te lo juro. Ah, ¿sabes que Oliver se ha hecho canal de... de Twitch? Vale, ahora sí me deja. ¿Veanas? ¿Se ha hecho canal de Twitch? Sí. ¡Ey! Ya vuelvo a ser builder y todas estas mierdas. ¡Wey! Que habían quitado lo de los trabajos. Ah. Y era como... Buah, creo que voy a dejar de jugar porque estoy perdiendo entre mucho dinero y mucho todo. Cierto, cierto. ¿Tienes el itras o es creativo? Se llama tener dinero. Tengo rango en este server. ¡No, me... ¡No! Zombi... Zombi que... Nos podemos llevar bien. ¡Hijo puta! Nos podemos llevar bien. Automáticamente yo le mato. ¡Hijo puta! Bah, en verdad esto da igual, pero... ¡Hijo de puta! Me lo dicen a menudo, ¿eh? Tu... Tu purísima madre... Sí, la verdad es que es muy pura, tío. Me encanta el autocorrector a veces. Porque lo mismo vas a decir tu putísima madre, ¿sabes? Pero el autocorrector pone tu purísima madre. Automáticamente yo me imagino... ¿Por qué no puedo hablar? Para la hora. Imagino en plan... Pues a mi madre con una aureola, ¿sabes? Rollo como si fuese... La virgen de... De algo, tío. Lo cual en el mismo sentido tendría cero sentido. Porque... Claro, es mi madre. Por favor... Ya vale. Dejar de... Generar tantos putos huecos en las paredes. Tío, qué rabia. Bueno. Sigo ahorrando para un puto ordenador... ¡Ay! ¡Fush! ¡Bicho! Para un puto ordenador que merezca la... Así me gusta, Creeper. Suicídate. Que merezca la pena. Ventaja. Será un ordenador que merezca la pena. ¿Desventaja? La pobreza. Si no fuese por la pobreza, te lo juro, yo lo haría. No, pero es una herramienta de trabajo. Todavía no puedo... Decir... Eso yo. Eh... Es verdad. ¿Con qué botón soy que me doy de mano? ¿Con la G? No. No. ¿Con la F? Con la F. ¿Con la F? No. Hostia, es verdad. No me he cambiado el nombre. ¿Qué nombre me pongo hoy? Eh... Un nombre que no contenga ni insultos, ni palabrotas, ni en general cosas ofensivas para ninguna raza, etnia o para los perros. En general, que no sea ofensivo para las piedras tampoco, ¿vale? No vaya a ser. Es un pequeño requisito que te piden en este server, que no faltes al respeto. Menos mal que esta gente no sabe de mi... Bueno, sí lo saben porque soy un puto pesado de mierda, pero... Quiero decir. Quitando el chat, no saben de mi insistencia. Creo. Espero. Que mierda. Oh, guau. Sigo diciendo que el puto F3 es una mina de oro de vídeo. Y no lo entiendo. Es... Es muy, muy gracioso. Aunque me estoy encontrando gente demasiado normal, para mi gusto, ¿eh? Yo me esperaba más... Más salseo. ¿Qué pasa? ¿Me tenía que haber hecho una cuenta de tía o qué? Esto me va fatal, tío. Está con el programita del huevo. Con el Andy Dex. Pero con la conexión de este pavo, que va como le da la gana. Me hablen en español, por favor. Eh, lo de las SS. Sí. Vale. Es que... Te lo juro. Me has dicho Andy Dex y me imagina un... Un DJ. ¿Sabes? Sí. En plan, DJ Andy Dex. Y yo... No. No me suena eso, ¿eh? No me suena eso, 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 no me suena eso Vale Es que claro, la mayoría de nombres ingeniosos que me sé Me cago en la puta Conllevan o insultos O palabras malsonantes Yo no sirvo, ¿eh? Llamate berenjela Pero es que a lo mejor me echan Por apología al nepe ¿Segura? Que yo de esta gente ya me creo cualquier cosa, ¿eh? Que yo he visto expulsar a gente por menos, ¿eh? Y luego ver a un tío disfrazado de Hitler y no echarlos No me fío, ¿eh? Franco, Franco, Franco Me quiero comprar las VR Pero me pasa lo mismo que con el ordenador Uno, no tengo un ordenador que soporte VR Dos, no tengo dinero para una VR Tres, no tengo dinero para un PC que soporte VR Lloros en pobreza A ver, me he desorientado ¿Dónde están los hornos? En la puerta, ¿no? ¿Los hornos están? Sí, están en la puerta Beep, pop, beep, pop Beep, pop, beep ¿Qué? ¿Los hornos están? Vale, me dijiste que básicamente Arramblase con todo, ¿no? Sí. Vale. ¡Oh, no! ¡Me he caído el infinito! No. Menos mal. Eso sí que sería algo raro de explicar. En plan, ¿y por qué te quejas ahora? Eh, a ver. ¿Cómo te explico yo esto? ¡Lavedro! La verdad es que no me sorprendería que este mundo estuviese tan roto como para que faltase Bedrock, incluso. Eh. No me sorprendería, pero nada. El rollo de ir tranquilamente y de repente... ¡Uy, vaya! Falta Bedrock. Hay infinito. Me pica... La... Ceja. Ando a tomar por culo todo esto. Menos, por supuesto, el este de carbón. Porque es de las pocas cosas que, aun teniendo tropecientos mil millones, necesitas más. Porque no vaya a ser. Porque es la única lógica que tiene el querer más carbón. No vaya a ser. Tienes... Ochocientos mil millones de stack, pero... ¿Y si de repente necesitas... Novecientos mil millones de bloques de hierro? Claro. ¿Y si de repente las tolvas renacen? ¿Eh? ¿Eh? Cuidado. Hay que estar preparado ante todo. Porque si no... Llega un momento que dices... Vaya, no estaba preparado para esto. Y te comes una mierda. ¿Eh? Oh, carbón. Ay, por Dios. Bueno, carbón. Te vas a... Fundir con... La existencia. Ahora, es que... Estoy limpiando la zona que ya tenía... Eh... Minada. ¿Te acuerdas, no? Que te lo dejé llanito. Sí. Pues la estoy limpiando. ¿Por qué? Porque me acabo de acordar ahora que me dijiste lo de... Vaciarlo hasta el fondo. Y yo, vale. Si me acuerdo, lo hago. Pues me acabo de acordar. Creo que me lo dijiste hace como... ¿Cuánto tiempo? Hace ya un tiempo, ¿eh? Pues me acabo de acordar ahora. Y bueno, lo estoy haciendo. Yo soy lento. Lento, pero seguro, ¿sabes? O sea... Tardo en contestar. Y en hacer. Pero... ¿Sabes? Que lo hago. Tardo o temprano. Más tarde que temprano, la verdad. Tiro en contestar. Cuídate. Sí. Más tarde. Tiro. ¿Has visto el último que te mandó? Sí, no. Estaba comprando cosas, tía. Ah, no, esto es lo de Laura. Sí, tía, pero es el 5 del 4, no vale. Mmm... La putada. Pero aparte del Kilaura, ¿por qué se la han hecho a Marta? No, no, Kilaura, Kilaura. ¿Solamente eso? Sí. ¿Es el Kilaura? Que la última modificación... Y lo que le hayas encontrado. ¿Qué? Y lo que le hayas encontrado. Yo estoy probando nombres de cosas. Yo voy probando con nombres y te voy pasando lo que me has dado. No. 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 ¿Tú le has instalado algo aparte de...? El Everything no. El Everything se lo has instalado, o... ya lo tenía. Pues... por lo que estoy viendo tiene más de una cosa. Es que todos son fichas del 4. Sí, es que es un tío. O sea... Porque también probé con el Tiger Ball y también lo tiene. ¿Pero de cuándo es el aviso? Porque por lo que sé es algo antiguo. A ver, anda el aviso lo que es ahora. Pero lo que estoy buscando todo es del 4. Por eso digo, el aviso es de ahora, ¿no? Sí. Es que si no te iba a decir rollo como la policía, ¿sabes? O sea, ¿cuándo se dio el aviso? Hace tanto. No se ha podido hacer hasta ahora. Pero bueno, si las flechas coinciden... Pues claro, si el aviso es de ahora, pues... Poco... Poco se puede hacer, la verdad. A ver... Me lo he quedado con clientes... yo que sé. Y ya está. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué van a...? Arbustín, cabrón, eres un botardo. Eh, eh, ya tengo nick, botardo. No. ¿Por qué? Porque... ¿Qué es? ¿Qué es un botardo? No lo sé, pero... Va a buscar botardo, pero... Tiene pinta... ¿Qué? Malo, malo, la verdad. Por eso, si... Tío, insultame con cosas que no parezcan ofensivas, joder. A ver. Pepino, llámate pepinino. Eh, estadística y significado es el nombre botardo, o sea, es un nombre. Por cierto, así ha dicho alguien... Jaiza, está dentro de los árboles. ¿Qué? Sí. Ah, vale. ¿Qué? Que no, que esto es del directo, coño. Ah, vale. Claro, le pedí un nombre y me dice... Cabrón, eres un botardo, baneame si quieres. Cabrón, eres un botardo, baneame si quieres. Si me estás dando el... La view, en verdad me la sopla. Insúltame todo lo que quieras, tío. Si quieres te doy un... Un anuncio de 180 incluso, para que te lo pases bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, literalmente estoy haciendo el... Literalmente estoy haciendo el directo porque mi horario dice que tengo que hacer directo. Ya está. Mi horario me... Me dice cosas, yo hago esas cosas. Ya hay. Bien. No encuentro nada. Pues suda, bestia. Pero los logs están ahí de que tenía fiel ahora. Es lo raro. Ya. Y también que tenía un cliente en el que te he pasado. Entonces, ¿qué le digo? ¿Que ya puede terminar la sesión? Sí. ¿Qué pasa, tío? Ahí ya me ruge la cabeza y tú también. No sé cómo se viene. Si pregunto dónde es que los instaladores que tienen, este hace media vida. Vale. Vengo ahora. Venga. Venga. Tío, este tío parece que venga del canal del Lord's Lock, tío. ¿Sabes? Cabrón, eres un botardo. Baneame si quieres. Cabrón, eres un botardo. Baneame si quieres. Botardo, ¿sabes? He buscado literalmente en Google que es botardo. ¿Vale? Y me sale que... Que es un nombre estadounidense. ¿Sabes? Pero un nombre, literal nombre. Y puede ser un apellido también. Vamos a buscar botardo o insulto. Claro, me pone un bastardo, pero no botardo. Botardo no es un insulto. Suena feo. Pero no es un insulto. Me ha gustado, ¿eh? Para coñas. Pero bueno, vale. No, es que suena feo. Bueno, vale, ok. Que todo suena feo en esta vida. Si nos ponemos así. Suena muy sad eso, ¿eh? ¡Yas! ¡Yas! Pues yo he terminado la... La EFS. Pues yo estoy aquí. En la mina. Mientras me llaman... Botardo. Bueno, no sé, ahora vengo. No te voy a engañar. Yo pensaba que era una bota grande, ¿eh? Voy a darse ahora mismo. Venga. Me ha hecho mucha gracia, tío. Vale. 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 Gracias. Capaz que realmente era un viewer de este. 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 Capaz. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por cierto, el mapa mola un cojón y medio. Lo tengo que ir actualizando. Sí, porque ahora mismo tiene... ¡No, me lo quedo yo! ¡Adiós! No tengo que engañar, me he cansado ya. Creo que voy a hacer ahora desde arriba, hasta abajo. ¿Por qué han mezclado canciones de perreo sin perrear? No sé. Es como... ¿Hasta dónde? Márcame la línea. ¿Esta es la línea? ¿Esto es la línea? ¿La rabine? Pues sí, pues sí. Sí, sí, es la línea, la rabine. Sí, sí, sí. Hazme un cuadradito que es lo que te voy a vaciar. ¿Dónde? ¿Un cuadradito? Sí, hazmelo. Hazmelo tú. Si quieres bajar esta foto, déjalo a partir de aquí. ¿Cómo? Todo es titular. Todo es titular. ¿Tampoco? Yo cuando dice un cuadrad me refiero a un cuadrad como el que has hecho tú. Ah, vale. Pues... Ahora te lo mando. Claro. Jajajaja. Ya lo coño. Si me va a mandar un ocho... Eso me lo hago literalmente en medio minuto. Pero sin exagerar, ¿eh? Medio minuto me aguanta. Tío, ¿te he visto un lagazo ahí, todo guapo? Hola. Tienes eso marcado. Y ahora te marco la otra. Si no, realmente la otra marca ya está, ¿no? Porque es la separación tuya, ¿no? Ah, sí. Podría ser que... Es que voy a separar todo, en general. Vale. Pues separa todo y voy arrancando porciones. Es que ya me he cansado de... De hacer el pa' abajo, sinceramente. Y más porque al final tengo que buscar ores, tío. ¿Sabes? Sí. ¿Y no me apetece buscar al pilla-pilla con los ores? De hecho, te voy a dejar aquí cofres, para que los vayas llenando. Y ya luego los voy moviendo yo al almacén. Eh... ¿De qué? De piedra y tal. Ah, yo estoy tirando toda la piedra. Ah, bueno. Entonces da igual. Pues en la buena. Claro. A mí me dijiste... No la voy a necesitar. Tírala. Y yo cada vez que me pone... Inventario lleno. Buenas, Juanito. Literalmente mando todo por culo todo, ¿sabes? O sea... ¿Sabes cuál es la nueva queja de la gente? Sorpréndeme. Que hay demasiada gente con falta. ¿Qué? Eh... Dicen que antes el rango era más exclusivo ya. Supongo que esa queja la pone la gente con rango. Sí. Creo que soy de los pocos... Que tiene derecho a quejarse de eso. ¿Qué? Yo cuando me compre el rango. A mitad de gente que se queja de eso. Se compra el rango cuando el rango estaba a 60 euros. Yo me lo compré cuando estaba a 75. ¿Qué es peor? Tú eres un poquito tontito. ¿Ya? No sé. Pero bueno... Me lo estoy currando, al menos. Eso sí, le he dado... Eh... Un montón de uso. Lo que sé. Hay gente que tiene rango que he visto dos veces contadas. ¿Sabes? Ya la mayoría de gente tiene rango de... A noche. Porque están de noche o cosas así. Así que... Es que tú me has dicho... Eh... Ponme un cuadradito... Y yo... Bueno... Lo voy a hacer un 16 por 16. ¿Y qué es que sea? Claro, no. A ver... Un cuadradito es lo que tienes tú. Es un cuadradito para mí. No. Sí. ¿Eh? No. Es un cuadradito. A ver... ¿Y un cuadradito para ti qué es? El 100%. ¿Entonces pronto hacer el 100%? No. Porque no estoy solo. Y entonces nos estorbamos mutuamente. ¿Si quieres que me vaya? No. El buen nether que te vas a meter en cuanto terminemos el 100%. Si, no. De... De hecho se... Se supone que yo no iba a hacer esto. Me iba a quedar en el nether para... Para... Tener ya todo, pero... No. Si... Te vas a tener que llevar medio nether de todas las formas. Por eso. Para ir cogiendo medio nether. Ya. En vez de... Tener que ir esperando. Bueno. Pues si quieres. De hecho. Voy a cero y el último día. Voy a avanzar todo lo que pueda. Y... Ya te dejo a ti solita. Y... Y a... Jeiza. Creo que también está ahí lao. ¿Sabes? Os dejo aquí vaciando. Y yo ya me quedo en el nether. Eh. Que por cierto. ¿A qué hora vas a salir? Pues... En cinco minutos... Eh... Cuelgo y me voy a vestir. Copy. Wow. ¿Sabes que he subido peso? ¿Qué? He subido peso. ¿Cuántos pesos? 74. Pero es puro músculo. Prrrrr. No, pero tengo que perder peso. Estoy al borde de... Del... Sobre... Del sobrepeso. 2. Con mi... Con mi altura. Me... Me gusta súper poco el IMC. Y no llegas a ver porque el IMC es lo que te miden en... 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 La esta. Si el IMC está alto... Da igual que esté sano. Te manda a tomar por culo. No, realmente son un poco mierda. Que... Yo conocí a un chaval... Que... Básicamente estaba... Mazadísimo. Pero... Mazadísimo. Yo creo que... Cogía las nueces... Y las partía. ¿Sabes? O sea... El hijo de puta. Y lo echaron. Porque... Pesaba... 92 kilos. Pero no tenían... Nada de grasa. A ver... Tenía grasa lógicamente. Porque... No tenía grasa... No... No era... Culturista. Pero era... Puro músculo. Si. Y le dijeron cuando hice el examen... Ey... Pierde músculo... Que si no te... Te tenemos que catear. Y... Claro. Para... Pues... Literalmente... Me he metido aquí por el simple hecho de que me faltan 5 minutos para... Para irme. Así que... Va a ser que no, tío. Y tenía que hacer directo sí o sí. He empezado a las 2 y pico. Para hacer mínimo una hora. Que es lo que el horario dice. Hoy no iba a hacer directo directamente, pero... Aprovecho... Que... Tengo esto... Por eso no he dicho nada por el grupo ni nada. Porque digo me... Voy a hablar por el grupo para decir... Que no puedo. Que no puedo. No puedo. No puedo. Ah... No puedo. No puedo... No puedo. Como ya es manejado, ahora no. Supongo que ya le quitarán el... La récorda de personas más locas picados. Ah, ¿era él el que la tenía? Sí. Era la tercera, pero alguien me superó. Yo no sé cómo voy. ¿Se puede mirar? En plan, aunque no sea segundo o tercero. No, creo que no. Eso estaría guapo que lo pusiesen. Anota, anota. ¿Lo puedo dejar en sugerencia si te apetece? Sí. Llegar a ser el mejor. La textura sí, porque parece que... No sé, es muy raro. ¿Qué textura? ¿Qué pasa? Fíjate en alrededor. ¿Cómo está hecho? Ah, vale. Sí, la verdad es que parece como que un gusano gigante nos vaya a tragar. ¿Te gusta? Sí. Que si hay... ¡Hola! Te supero en una franja, ¿eh? ¡Je, je, je! Y yo te supero en bastante trozo. Hasta abajo. ¡Yay! Hola. ¿No tienes el back en mi casa, verdad? No. ¿Por? Yo me pillo las cordeladas, mi vida. No lo tengo. Y me dice que sí, que es un gusano. Oye, ¿qué sucede que yo no tengo otra un gusano gigante? Y la un... No tiene. No tiene. Qué sad. Espérate. Se lo pongo yo si quieres. Ahí estoy yo. No me quites el puesto. Yo soy el puto streamer, ¿eh? Me da igual. Mira la pobrecilla. ¿Y cuál tiene Lau? Ah, pero Lau porque me sigue en Twitch. Es que Lau tiene porque me sigue en Twitch. Ah, es que yo el Twitch no he traído en Lau. Claro. También te digo que sí que tienes rango, solo que no sé por qué no... Ah, bueno, sí, porque solamente tengo puesto lo del Twitch. Voy a querer un roll solamente para él, porque se siente especial. ¿Cómo lo vas a llamar el roll? ¿Qué? Ole. Ole. Te sigo. ¿Cómo se llama? La cueva de lobo, ¿no? Sí. En todo. ¿Sabes que me empiezo a insultar que flipas el chaval que me llamó Botardo? Me encanta streamear Minecraft porque se pone cada personaje. ¿El B-Wi eres tú? ¿Has dicho? Ah, vale. Pues entonces... Buah, ya sabes, si quieres insultarme más a menudo... De 3 a 6, normalmente. Ya está, ya tienes roll. ¿Eh? ¿Eh? Ya tienes roll. Yo tengo 348 y tú 473. ¿No estás mal? ¿Ya es? Literalmente me dedico mi Twitch a pasarme videojuegos, o sea... Suficiente tengo. ¿Eh? O sea, literalmente... Dramática on. Y el Rosita, ¿cómo debe ser? Directamente, ¿sabes? Dramática on. Exacto. Venga, te voy a poner... Te voy a quitar la lluvia que si no te me quejas. Cha, cha. En teoría la he quitado. Vale, ahora. Digo, está el sol pero sigue cayendo, ¿sabes? Bueno, vale. Técnicamente lo que he pedido. Hostia, eh... Ana, te conté que hice una guerra en Twitter. ¿Cómo que hiciste una guerra en Twitter? Sí. ¿Puedes dejar la debilidad con en todos lados? No. Es parte de mi esencia. Yo creo que llegará un día que literalmente me echen de las redes. Sí. Directamente a lo tú, fuera. Bicho. Yo, ¿pero qué he hecho? Y tú, de todo. De todo. La pregunta no es esa. La pregunta es... ¿Qué no has... ¿Qué? ¿Qué no has hecho? Me lo has robado, eh. Lo estaba diciendo. ¿Qué no has hecho yo? Oye. Un respeto. Ya lo había dicho yo. No, no. Ya lo estaba diciendo yo. Lo has dicho mientras lo estaba diciendo yo. No, mientras lo dije antes de que... No, 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 no. Yo me voy a vestir. Se va. Aló, venga. Hacer vuestra propia guerra. Yo me voy. Adiós, que os follen. Ojalá. Bueno, yo solo me conecté para pasarle eso a Ninja. Porque me voy a ir a jugar al Fortnite con Ángel. Buah. Y yo me voy, que he quedado. Adiós, muy buena. La mañana aquí es en esta producción y tengo que hacer... Yo, como no he dicho que no tengo... Tengo clase, pues... Si me preguntan en clase, estoy en clase. ¡Tolizca, ¿sabes? Bueno, yo empiezo a clase el día 5, así que... Pero por la tarde o por la mañana. Por la tarde y por la mañana. Ah, bien. Ya son ganas, ¿eh? Así que como se supone que yo estoy en clase, me voy a desconectar de Minecraft. Directamente. Me voy a poner en invisible y me voy a vestir. Pero también te digo que si no te pones invisible, creo que de todos modos no... ¿No? No, si no me pongo en invisible, me escriben por el privado a los... Oye, ¿estás conectado de ellos? No. Y... Entonces, ¿por qué no te pones en desconectado directamente? Y así no te llega. Yo sé lo que hago cada vez que no quiero que me toquen la polla, ¿eh? O sea... Ya soy pasota de por sí, imagínate. Pero si tú tienes el modo no molestar, he puesto siempre. Eso viene de por defecto con mi cuenta. Todas las redes que me hago, modo no molestar. Y hay veces que me falla. Y me molesta. ¿Sabes? En plan... A ver, trocito de mierda. No te he dicho yo que no me molestes. Yo me voy a vestir. Hasta luego. Venga, adiós. Chao. Pues na. Aquí me tiene... Explotado. Yo le acabo de contestar a las chunchies de lo que digan. O sea, me lo está diciendo Ninja y todo el mundo. En plan, le he dicho yo que... Le he dicho yo, en plan, le he dicho que era un bug. Le he dicho yo, no era que era la primera. Y me dice, what the fuck, pero eso sí que es un bug, ¿eh? Porque le están por encima de todos los rafos. Los HP Plus, en teoría, ¿dónde tienen que ir entonces? ¿Por encima de todo o...? Por debajo. Por debajo, ¿no? Por debajo de mí. Yo al principio, cuando vi eso, se lo dije a Anas, en plan... Los HP Plus son los nuevos moderadores. Es que, o sea, lo mío fue por un bug, porque ayer Babi... Sí. Me dijo, intentó ponerme el... Me puso el Flux. Sí. Y se me puso el Hype Plus y se me quitó el Helper. Y me dijo... Te dijo... Ah, vale, lo que está buscando. Eh... Me dijo... Que era lo que te había dicho. Pues eso. Me dijo... Pero que te estaba hablando. Ah, vale. Que... ¿Eh? Que justo me acababa de contestar... Ah, que lo del bug este. Que te puso el HP Plus y se te quitó el este. El emoji que tenía... En plan, me... Pa' que no perdiera el emoji, porque me lo cambiaba. Me puso el del comprador... También. Sí. Y... Ayer no paraba de quequearme el server y de todo por esa mierda. Con lo cual, sí, es un bug. Porque aparte tengo comprado yo con Ninja lo de ser yo la primera en todo por debajo de lo... De la manager, de los CEOs y de Loan. Joder. Toda la... A ver, me estás... Me estás timando, ¿eh? ¿Por qué? Pues es lo mismo de la semana pasada. Sí. No, está un poco más malo, pero es lo mismo. La biela. Biela afuera. Lo pasan, ¿eh? Aquí no hay límites. Igual, tío. Es que lo del arbustín me ha hecho gracia, tío. Me ha recordado muchísimo al chat de Lord Rock. De repente me empieza... Cabrón, eres un botardo. Baneame si quieres. Cabrón, eres un botardo. Baneame si quieres. Bueno. No le he baneado, no lo voy a hacer. Se ha comido dos anuncios estos guapos. De 180 segundos. Cero. Lo cual me ha generado cero, pero... Pero la habrá molestado un montón. Porque la gente se piensa que por anuncios se cobra un huevo. No, se cobra... Mucho estás diciendo, ¿eh? Mucho estás diciendo. ¿Hace cuánto? ¿Meses? Bueno, claro, a ver. Depende de la gente. Pero... Por anuncio... Es una mierda. Necesitas... Un mínimo de gente... Para cobrar... Cinco segundos. Digo, cinco céntimos. En Twitch necesitas... Dejar de tener vida. Sí. Yo por eso, aparte de Twitch, me creé el canal. Que es para subir las cosas. ¿Sabes? Que es como... ¿Cobro? No. No, porque no me sigue casi gente. Y en YouTube a día de hoy es difícil de cojones subir, ¿sabes? O sea, o... O estudias... Todo... O te comes una tremenda mierda. Y sinceramente... No tengo tiempo yo como para estudiarme el algoritmo de una plataforma que no he llegado a comprender muy bien cómo funciona. He buscado vídeos, tío. Pero putos vídeos... Que... Que te quedas como... Buah, seguro que... No, no funciona. ¿Qué nick me pongo? El que te salga de la polla. Dile... 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 No le llegas nada. Es normal. Es un desplorado. Que tú estás maloada, ¿no? Que ni me pongo. Yo literalmente... He cogido el nick del que me estaba insultando y lo he puesto normal. Pues no sé. Ah, eres arbusto. Soy arbusto. El te se llama arbustín 15. Y yo digo, bueno, pues ya está. Arbusto. No he captado, pero es el compi... Con... 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 RTP. Y... Y... Pues... Explora... O vuelve a poner... Ahí. Hay momentos que me encanta leer el chat porque es como... No entiendes el contexto de nada y entonces... Hay chats que parece que estén vendiendo cocaína, ¿sabes? Mira el nombre que se puso, el erreder. O sea, no me toques los cosones. Pero eso no soy yo. Ah, eres... No, es erreder. No, ya, ya, ya. No, pero quiero decir picador de chun. Eso no soy yo. Que llevaré como 80 chun en este servidor que han sido totalmente eliminados. Más de 80, de hecho. Yo creo que en el server 1 yo era el number one de quitar bloques. Pero me enteré de que... Ahora está más cerca. ¿Eh? Ahora hay más cerca. Mira, mira, mira. No me retes. No me retes. No me retes. ¿Sabes que me paso aquí ocho semanas? ¿Ocho semanas, seis horas diarias? No le han dicho nada por el síndrome a Clau. ¿Cómo? Creo que no. Vamos. No me he pecado. No me he pecado, sí. No me he fijado. Vaya, hostia, me he ido mío. ¿Por qué? Dejarme en paz. ¿Por qué tanto? Au. Esqueleto, muérete. Gracias. Very thin. Eh, thank you. Claro, como esta me dijo... Eh, tira toda la piedra y demás. Simplemente quédate con ores. Bueno, ahora ha tardado la vida y media en llenarme el inventario. Yo tuve que tirar una montaña estos días. Me acordé de ti para que me la tirara. Con el pico. Aquí entre los dos con el pico de que se te dio y pues acababa morir. A ver, ¿me manda un mensaje o algo? Eran las seis, siete de la mañana. No me... Menos mal que no lo hiciste, eh. Porque a lo mejor me cagaba en... Y yo que tengo... Eh... Tengo un móvil que no se puede silenciar. Pero al mismo tiempo es el que utilizo para el trabajo, ¿sabes? ¿Pero por qué? Eh... No, no, no sé. No se silencia. El... El Discord... No se silencia. Y no puedo silenciar el móvil entero. Porque entonces no me entero cada vez que me mandan algo. ¿Por qué? Así que, cada vez que me mandan algo al Discord, pues... Si me despierta, le... Le sueltas una pullita que la... Claro, le dedico todo mi amor y comprensión a la persona en concreto. Y entonces le digo, me va a dormir. Que no se repita. Y me voy. No es la primera persona que me dice, ¿por qué no lo silencio? Y yo, ¿por qué no puedo? A ver, es que en verdad... Silencialo, ¿sabes? Y yo, ¿por qué no puedo? ¿Tú... ¿Te crees que no se me hubiera ocurrido a mí? No, no. Ay... Me encanta porque en el 100%, macho, cada uno... Hemos optado por hacer una cosa totalmente distinta y es totalmente amorfo esta mierda. Yo tengo... Yo tengo algo, ya está. Te pone hit plus. Si es que de verdad. ¿Cómo? Y encima con el plus azul. Y la otra diciendo que no es un bug. Y es como cago en todos los puntos muertos. La patrulla. Y ahora encima, lo de la oposición se ha retrasado, ¿sabes? Así que si... Si ya estaba ganando poca pasta, imagínate ahora. Estoy ganando entre cero y nada. De aquí a... A... Soy millonario, ¿sabes? Au. La próxima vez que ponga el golfón, pues... Mira, pues... Vaya bugazo. ¿Viste el tab? A ver. Eh... ¿De cuál de todos? El tabulador, el mío. Ah, sí. ¿Tienes un...? ¿Qué es eso? Amarillo. Una torre. Una corona. Tienes un... Una torre con corona y encima el HP... Azul. Al menos nos quedan helpers, porque si no hubiese estar gracioso eso. En el chat hablo como Helper. Coño. Coño, ¿es verdad? ¿Qué coño, tío? Perfecto. Eres una infiltrada. Es el poder de la infiltración. Es el poder de la infiltración. Tío, es el minero... Tío, es el trabajo de minero. ¿Está con... Con la letra esta negra, gris, rara? Que no se lee una puta mierda lo que pone, tú. Vale. 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 Adelante. Vale. 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 Evezzie a la歯 나와е. Amen. Vale. 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 Pero lo peor es que te está diciendo eso, ¿no? Que no es un bug. Las gilipollas estas están diciéndome que no es un bug, pero el otro sí. ¿Con qué? ¿Este pago es... con qué? A mí me da más rabia la gente que te pregunta algo, le contesta y te dice... ¿Y a mí qué? Yo lo siento al Nicky y se lo tengo guardado yo eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Fatiga minera? ¿Cómo? Eh... Fatiga minera, eh... Ah, el efecto este de que... Minas lento de cojones. Pero no entiendo el contexto. La verdad, el contexto no lo entiendo, pero eso es lo que quiere decir. Es un efecto esta de pócima. Ah, es que está con... Ah, pues ya está. Claro, ¿qué te esperas conseguir ahí? Claro, ¿qué te esperas conseguir ahí? Te pone eso para que no puedas romper los bloques debajo del agua. ¿Qué? 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 Eh... Eh... Espera un momento, Ana. Me espero. ¿Qué? ¿Qué coño le quitó la fatiga minera a ese hombre? ¿Con una no... Dale una lechita No tengo lechita Entonces no lo tengo ya muy claro Le da una lechita y dice toma Manito de santo No tengo lechita Pues le da una vaca Es que a base de comando es muy guarro Es que la única forma es esa Con leche o Con la de noche Ah bueno No sabía que con la manzana de noche Te quitaba eso En los templos submarinos hay oro ¿Cómo? En los templos submarinos hay oro ¿Oro? Buena pregunta Creo que no Pero no me hagas mucho caso Claro a ver En toda mi existencia en Minecraft Habré tocado Un templo ¿Sabes? En marino Claro Y simplemente fue para eso Para literalmente arramblar con todo Y decir venga hasta luego Yo no me fijaba mucho Lo que tenía el templo ¿Sabes? Yo me fijaba en que Había un templo Luego no había un templo Ya está Y a tomar por culo ¿Cómo está la temporada? Está no Es que me dijeron unos amigos Eh tío Descárgatelo de nuevo Y así juegas Que está guapo Fue lo que me dijeron Lo descargué Lo probé Me gustó el vaso Me lo compré Y ya se nivel 64 o 65 Ah pues A lo mejor me lo descargo otra vez Yo llevo una semana Voy ahora para allá con Aiter Si quieres el liste Me lo tendría que descargar ¿Sabes? Pues No Date prisa Está muy tranquila Ya Por eso Lo dejaré descargando Y lo tendré ya Para esta noche o algo Porque tengo cosas que hacer ¿Sabes? Pues si está guapo Seguramente le metas otro vicio Yo es que voy por temporada ¿Sabes? O sea yo Me compré el juego Antes de que fuese Battle Royale Sí Sí, sí No Y claro Pues cada 2x3 Te regalan pavos Así que a mí Todos los pases Me han salido gratis Yo no he pagado Un puto duro A ver He pagado el juego Pero Pagué el juego Cuando estaba en rebajas ¿Sabes? Porque no lo compraba nadie Y dije Coño Un juego de zombies Construcción Venga ¿Por cuánto? Creo que estaba A 12 pavos 8 pavos Estaba tirado de precios O sea Estaba tirado de precios Y encima Y encima Me gané un dinerillo Extra Haciendo X cosas Farmeo Para gente ¿Sabes? Me pasé el juego La gente La gente pues Decía Oye Necesito esto Te di tanto Y yo Ya está Veo aquí el negocio Yo que podía farmear Armamento Totocho En 5 minutos Pues De él Y me gasté 9 pavos Y lo mismo Habré ganado Con el juego 300 No 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 Pero porque Deja Deja de hacerlo El primer año Porque empezaron A banear Peña Y yo Me hice el loco Empezaron a banear Y yo Que están traficando Armas Qué hijos De puta Qué hijos De puta Está feo Está feo Eso Es que va de guay Oye Porque Madre mía O sea Va de guay Por tener Un rango En Un juego De cubitos Eso es como Si Me compro algo En el Roblox Y voy Fardando En plan Buah Mira Soy ¿Cómo se llama La membresía Del Roblox? ¿Nunca has jugado Roblox? Te quieren en tu casa Creo que no Estás bien ¿Qué ha pasado? Vente a vivir A mi plot Mi plot Pues ya sabes Vete Vete a vivir A su plot Con Comprinación lectora mala La del pavo Porque tal y como lo dijo En el contexto Yo lo entiendo Como insulto Si No es lo mismo decir Textualmente ¿Quién es el Tonto? Que es como si De repente Digo ¿Quién es el Gilipolles? ¿Qué ha hecho esto? Claro Es que la gente No sabe insultar Tío Tienes que hacer Como yo Que Lo mismo Te insulta Y no te has enterado De que te he insultado ¿No? Vale Yo me hice Mucha gracia La primera vez Que se guaje a alguien Y me dijo No me insultes No sé Yo no sé No No Pues sabes Sabes que he buscado Lo que es Botardo Un nombre Corriente Un nombre Y un apellido Pues te lo juro Lo busca en Google Pues te juro yo Que es eso Porque eso Lo usamos nosotros Para insultar En el forno Eres un botardo Tío Botardo Insulto Y que no aparece Es bastardo Que cojones Educación ¿Sabes De verdad Que es un gilipollas? Bueno Yo ya me voy Que tengo que hacer Unas cosillas Vale Vale